Mientras el gobierno continúa su defensa ante las críticas de la concertación por el cambio de gabinete, durante esta jornada se sumó un nuevo componente a la polémica. Se trata de Marco Enrique Sominami, quien acudió al CERVEL a oficializar la inscripción del Partido Progresista. Tras el cambio de gabinete, las críticas no se hicieron esperar por parte de la concertación, no sólo por el enroque entre secretarios de Estado, sino además por la inclusión de dos senadores gremialistas a las filas ministeriales, lo que obligará a la UDI a designar nuevamente a quienes ocuparán los cupos parlamentarios que quedaron disponibles con la salida de Andrés Chadwick y Pablo Longueira de la Cámara Alta. Si hay dos factores que caracterizan la incompetencia de este gobierno, tiene que ver con gestión política y con seguridad ciudadana. Y el responsable de ambas áreas sigue en el gabinete. Yo le quiero decir a los delincuentes que pueden estar tranquilos, quien está encargado de perseguirlos, sigue en la pega. Lo que vemos es un gabinete que hace a la exageración las cosas que ellos criticaban cuando estaban en la oposición. Aquí hay una cantidad de enroques entre los propios ministros que nunca se vio en los cambios de gabinetes que ellos criticaban con tanta levosía cuando los hacían gobiernos de la concertación. La salida de Chadwick y Longueira se suma a la anterior de Eveline Maté y Andrés Salamant, lo que pone en la polémica la necesidad de cambiar la normativa respecto al método por el cual un parlamentario es reemplazado cuando el presidente lo llama a asumir algún ministerio. Las ideas están y por ahora el gobierno busca los consensos necesarios para hacer las modificaciones que correspondan. Estamos en este momento haciendo levantamiento de todas las iniciativas que tienen los parlamentarios y vamos a, después de la semana distrital, a tener conversaciones con ellos para consensuar una fórmula. Nosotros creemos que la fórmula que hay hoy día es una fórmula que requiere perfección a la medida. Pero las críticas no cesan. Desde otra vereda, Marco Enrique Zominami deja claro su parecer respecto al cambio de gabinete. Es impresentable que Sebastián Piñera designe por la vía de la Comisión Política de la UDI a los senadores de las regiones. A mí me parece impresentable, pero más grave aún, que esos senadores hayan aceptado. Palabras que lanza al mismo tiempo que oficializa la inscripción del Partido Progresista. El líder del nuevo referente presentó ante el CERVEL 15.000 firmas, las cuales deberán ser verificadas por la entidad en un plazo no superior al mes para confirmar la legalidad del nuevo partido.